Muy buenas, somos Nacidos para el Canto Vamos a comenzar con este bloque musical En esta peña virtual Espero les guste para Todos los oyentes de FM juntos Ahí, para todos los que están escuchando Eso, vamos Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trapo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me mata el coraje Fue la decepción más grande que he tenido De lo que me hiciste es lo peor que he vivido Dime, cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Y porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Y porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime, cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Y porque ya no quiero saber de ella Y porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Y porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo A través del vaso yo la sigo